... Es un incógnito, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. El 24 de marzo de 1976 no fue un día más en la historia argentina. En esa fecha, las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron a la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, instaurando una dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas. Jorge Videla, ejército, Emilio Macera, armada y Orlando Agosti, Fuerza Aérea, formando una junta militar. Con la excusa de combatir a una guerrilla, que para 1976 se encontraba diezmada y aislada políticamente de una población que estaba muy lejos de visualizarla como una alternativa válida frente al gobierno de Isabel Perón, los uniformados y sus socios civiles venían a imponer un nuevo modelo de sociedad, a terminar con toda la ideología comunista de desarrollo nacional independiente y a disciplinar a una sociedad con una larga tradición de lucha y conciencia gremial. El nuevo gobierno se autotituló Proceso de Reorganización Nacional y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes siguieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la limpieza de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente. Quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido al poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos, quienes pusieron en marcha un plan que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país. Las Fuerzas Armadas pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definirían como el enemigo subversivo. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como delito de lesa humanidad. 30.000 desaparecidos, 500.000 robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar. El decidido apoyo al golpe por parte de los factores de poder que veían amenazados sus privilegios por la creciente movilización de importantes sectores de la clase trabajadora y la producción intelectual de los sectores medios partidarios de un proyecto de cambio social fue decisiva. La sociedad argentina venía de un proceso de cambio que se había acelerado a partir de los hechos clave como el cordobazo y la recepción de la renovada producción ideológica e intelectual posterior al mayo francés del 68. Una clase media ilustrada e inquieta seguía con atención los procesos mundiales y comenzaba a adoptar el psicoanálisis y sus categorías. La junta militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de estado conocida mundialmente como la guerra sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el plan Cóndor que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. La obediencia reflexiva debía comenzar a inculcarse a los niños y a los jóvenes. El gobierno secuestró, torturó, violó, quemó y ejecutó clandestinamente a decenas de miles de personas sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en esos centros fueron conocidos como los desaparecidos y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Otro perverso mecanismo implementado fue el de la apropiación de los bebés de madres en cautiverio por parte de la misma estructura militar. De esos más de 500 niños apropiados, la cifra que ha recobrado su verdadera identidad gracias a la labor de las abuelas de Plaza de Mayo supera los 120. La política económica del proceso de reorganización nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de Estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago que tendieron a desmontar el estado de bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra y esa paz nos plantea un desafío el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Como resultado de estas políticas económicas, los salarios de los argentinos fueron los más bajos desde 1935. Solo en 1977 descendieron un 35%, la distribución del ingreso cayó de un 50% del PBI a menos de un 30%. Es decir, que la economía argentina se destruyó, sin contar que se dieron las pautas para que más tarde pudieran privatizarse aquellas empresas estatales como YPF, Entel, Secva, Gas del Estado, Obras Sanitarias, etc. A la vez, los sucesivos miembros de la Junta Militar y diversas empresas asociadas solicitaron grandes sumas de dinero al exterior en carácter de préstamos. Ese dinero incrementó la deuda externa del país de una manera inédita, de 8.000 a 43.000 millones de dólares que se convirtió por decisión de la misma dictadura en deuda pública, es decir, en deuda que debemos pagar todos los argentinos. En este lapso, no solo ocurrieron atrocidades, también sucedieron otros acontecimientos, como por ejemplo, en la organización del Mundial 78, el conflicto limítrofe con Chile por el canal de Beagle, y en 1982, el gobierno militar emprendió la guerra de Malvinas contra el Reino Unido. La derrota infligida provocó la caída de la Tercera Junta Militar, y meses más tarde, la Cuarta Junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Los miembros de las tres primeras juntas del proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158-83 del presidente Alfonsín, quien también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con ADEP, para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del juicio a las juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de punto final y obediencia de vida, dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En el 2004, el Tribunal de la Ciudad de Nuremberg, Alemania, emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Macera. En el 2003, tras iniciativas del presidente Néstor Kirchner, las leyes de punto final y obediencia de vida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por los crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En el 2006, se han revierto 959 causas penales que siguen en marcha. En ese mismo año, se estableció el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria y la Justicia como feriado nacional a través de la Ley 26.087. Debería ser nuestra utopía nacional, como en los tiempos de la Revolución Democrática, la libertad, la igualdad y la fraternidad, para que el golpe no nos siga golpeando, para que todos sepamos lo que nos pasó, para que no nos vuelva a pasar nunca más. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. parody Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.